Buenos días, mi nombre es Jayden Gómez, analista del ASIC SOSA, perteneciente a Ciudad de Nutrias, municipio SOSA, Estado de Varinas. Estoy muy agradecida con la misión Barrio Adentro, la misión médica cubana, ya que nos han dejado una valiosa enseñanza, así como nosotros hemos aprendido de ellos, ellos han aprendido mucho de nosotras. De verdad, muchísimas gracias a la misión.